familia querida el señor les bendiga y les guarde arraigados y edificados en cristo colosenses 2 del 1 al 15 esta palabra arraigados nos recuerda la palabra del salmo 1 que dice bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo ni estuvo en camino de pecadores ni en sillas de escarnecedores se ha sentado sino que la ley de jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche dice la biblia será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae arraigados habla de un árbol con raíces profundas en el conocimiento de la verdad muchas personas asisten a la iglesia se llaman cristianos pero no tienen el conocimiento no están arraigados y otro versículo que puede ilustrar lo que vamos a discutir esta mañana es la parábola del sembrador dice la biblia que una semilla cayó en el camino y las aves que simbolizan demonios quitaron la palabra se la comieron otra cayó entre espinos los espinos la ahogaron y la que mucho ilustra la que cayó entre las piedras dice que como no no había no tenía dónde echar raíces las piedras y el sol al salir lo quemó qué cosa está haciendo que la palabra de dios no sea fructífera en ti no echar raíces ok entonces eso ilustra mucho y entonces pablo les explica a la iglesia de los colosenses la necesidad de tener raíces en dios amén colosenses capítulo 2 del 1 al 15 la biblia es un año hoy también iniciamos el libro de efesios lea efesios es una carta preciosa le llaman el libro de la adopción ese quiere el capítulo 4 y 5 y el precioso salmo 150 que dice todo lo que respira de hecho hay alguien que dijo una vez que nadie sabe cómo se pronuncia el nombre de dios ya hue se cree que es ya hue pero nadie sabe porque son sólo cuatro consonantes y nadie sabe exactamente cómo se pronuncia alguien dijo que cada vez que inhalamos y exhalamos que suena como ya hue y entonces alguien dijo realmente cuando la persona exhala e inhala parece pronunciar el nombre de dios y el salmo 150 dice todo lo que respire se refiere a las aves a las plantas los animales todo lo que respire al ave jehová amén así que iniciamos con colosenses 2 y nos dice porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por ustedes y por los que están en la odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro mire que hombre tan espectacular el apóstol pablo él no fundó la iglesia de la odisea ni la de colosenses se cree que fue epafras pero él le dice tengo gran lucha por ustedes que no han visto mi rostro es decir ellos habían sido evangelizado formado y perseveraban en la enseñanza de los apóstoles y bajo la guía del apóstol pablo y pablo era un hombre que intercedía en el espíritu que guerreaba que luchaba por aquella gente que ni siquiera conocía siempre me recuerda que de pequeño yo veía el club 700 y después que crecí me di cuenta que eso era hecho en una iglesia en eeuu que era en inglés y que eso era sólo algo que estaba traducido español y que esa iglesia fue a república dominicana y que pagaba en los canales de televisión para que nosotros conozcamos el evangelio nosotros tenemos una gran deuda de hacer eso con otro el verso 2 nos dice para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de dios el padre de cristo es decir pablo decía lloro mucho para que ustedes alcancen el pleno conocimiento del misterio de cristo él usa la palabra misterio a propósito porque en aquellos tiempos los falsos maestros y unas filosofías huecas a la que la llama se se referían como al conocimiento del misterio y pablo le dice no hay un misterio más grande que conocer a cristo amén entonces y esa era la oración de pablo dice el verso 2 en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento y esto los digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas es que en aquellos tiempos también había mucha influencia de los gnósticos y algunas otras filosofías huecas la palabra filosofía significa amor por la sabiduría y en el siglo sexto de la era cristiana unos 600 años después de cristo pues si usted sabe cómo ese gran movimiento de la filosofía pablo mismo creo que en hechos 17 habla de que se encontró con los estoicos y los epicúreos en roma y que decían pero que lo que habla este palabrero pero dice la hibre que algunos creían ok entonces hubieron algunos de esos filósofos que se identificaron con con pablo y hay escrito por ahí que él tuvo de hecho mucho acercamiento con alguno de aquellos filósofos que tuvieron conocimiento y temor por las cosas de dios entonces pero habían otros como los gnósticos que querían degradar a cristo y decían que no que cristo no era dios que cristo era menor que un ángel oiga lo que pasa con la doctrina de demonios que quieren humanizar a cristo y en diosar al hombre eso es una doctrina de demonios cuando o en diosar a los satánicos al oculto y minimizar a cristo entonces eso es lo que pablo está diciendo pablo está diciendo no no se dejen enredar con filosofía sueca ok entonces dice porque aunque estoy ausente en el cuerpo no obstante en espíritu estoy con ustedes gozándome mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en cristo ajá aunque habían falsos maestros esa iglesia no se había dejado enredar que bueno dice el verso 6 por tanto de la manera que habéis recibido al señor jesucristo andad en él arraigados y sobre edificados en él y confirmados en la fe así como habéis sido enseñados abundando en acciones de gracia te ve él dice así como habéis sido enseñado eso es muy bueno cuando la iglesia persevera en la enseñanza pura que recibe y no se pueden estar inventando por eso pablo decía aunque aparezca un ángel o aún yo mismo que venga con un evangelio diferente y hechos 2 42 nos dice y perseveraban en la doctrina de los apóstoles en la comunión unos con otros en el partimiento del pan y las oraciones otra de las características de la falsa enseñanza que traen división y hay un secreteo y una cosa rara por ahí pero que no se entera el pastor pero que ya tú sabes no le diga esto porque esto fue una revelación por ahí cuidado con eso entonces dice en segunda de tesalonicenses capítulo 3 versos 6 pero os ordenamos hermanos en el nombre de nuestro señor jesucristo que se aparten de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros que sabe el orden el orden trae bendición y trae multiplicación fíjese que la biblia dice estaba desordenada y vacía dice la biblia y dijo dios sea la luz la transparencia la claridad las cosas bien hechas ven entonces eso dice pablo pablo no dice que nos partemos de los impíos él dice no de algún hermano que llamando ese hermano ande desordenadamente porque hay gente que no le gusta estar bajo un orden pero pablo dice mira apártate de esa gente ok entonces el verso 9 nos dice porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completo en él que es la cabeza de todo principado y potestad fíjese pablo dice cristo en cristo usted es tan completo es la cabeza de todo principado y toda potestad como le decía esta religión trataba de poner a cristo como un filósofo nomás pero él le dice no no en primero usted está en completo en cristo a mí me encanta eso porque yo a veces lo uso para consejería de parejas y digo mira ahí dice que uno está completo que hay personas que creen no que si yo no tengo fulano me voy a morir o tal cosa un momento aguántate yo estoy completo en cristo yo no soy media naranja ni medio naranja de nadie yo estoy completo en cristo número uno porque hay gente que creen que si no tienen esto que si lo botan del trabajo que se van a morir un momento yo y usted puede repetirlo yo estoy completo en cristo yo necesito a cristo número uno claro eso no significa que ustedes deñen y respeta a los hombres pero yo siempre digo dios bendice directamente y a veces por medio de los hombres a veces por medio de las personas entonces no podéis respetar a la persona que dios ha puesto autoridad o bendición verdad entonces pero es eso que satán entonces como 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 usaba satanás esa enseñanza de que cristo no era suficiente o le decía bueno tienen además que circuncidarse tienen además que ser esto y satanás hace lo mismo con nosotros le dio a eso si es verdad que eres hijo de dios y que esta piedra se convierta en el pan usted ve él siempre quiere hacernos sentir como que nos falta algo como que no hemos sido perdonado entonces pablo dice esto usted es tan completo en cristo ok entonces dice el verso 10 y vosotros de completo querer en él que es la cabeza de todo principado en él también fuiste circuncidados con la circuncisión no hecha mano al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de cristo sepultados en el bautismo en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de dios que le levantó de los muertos entonces un tema era la circuncisión bueno porque ustedes no tanto circuncidado y los otros tan si usted tiene que circuncidar si pablo le dice no usted tiene la circuncisión del corazón que es la que vale y le dice también ustedes fueron sepultados con cristo en el bautismo y resucitado mediante la fe en el poder de dios que le levantó de los muertos muy profundo hermano porque cuando dice que fuimos bautizados la palabra bautizó viene del griego bautizó que significa sepultar inmergir y pablo dice que en cristo nosotros y romanos también libro de romanos también habla de eso pablo dice que cuando uno viene a cristo literalmente dice que fuimos sepultados con en nuestro cuerpo de pecado fue sepultado se ve cuando bautizan a alguien que lo hunden y luego lo levantan de nuevo se significa eso que el cuerpo que los deseos carnales que la vieja vida muere ahí y dice y fuimos resucitado ok entonces eso es que hay una nueva hay un nuevo ser una nueva vida en nosotros dice y a vosotros estando muerto en pecado en la circuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él perdonando todo pecado y anulando el acto de los secretos que había contra nosotros que nos era contraria quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz entonces pablo no sólo habla de la falsa enseñanza sino también explica de cómo el hombre no pudo dice en la cruz no sólo nuestro pecado dice sino el acta de los decretos cuál es el acta de los decretos la ley que decía la paga del pecado es muerte que decía el alma que pecare morirá que tenía tantos reglamentos como ojo por ojo diente por diente pero no podía salvar entonces viene cristo y nos salva entonces dice la biblia que en cristo en su muerte fuimos perdonados que lo que el diablo tenía para acusarnos fue cancelado por la sangre del cordero de dios ahora eso no es una licencia para pecar pero es para entender que hemos sido perdonados en el primer paso y luego dice y despojando a los principales de las potestades que sabe y para eso es bueno que usted conozca una lectura el lucas capítulo 10 verso 18 y dice y les dijo yo veía satanás caer del cielo como un rayo despojando a los principales y a la potestad de los exigió públicamente jesús no sólo mostró autoridad sobre el diablo y los demonios las enfermedades y sobre el mar y sobre el viento y sobre todo los discípulos un día estaban en el agua en medio de una tormenta y él se apareció caminando sobre el agua eso habla del poder que él tiene para alcanzarnos sin importar cuál sea la situación clama a mí y yo te responderé no hay diablo no hay situación que se interponga aleluya y por eso pablo dice y despojando a los principales los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz y no sólo lo hizo jesús sino que él enseñó a los discípulos dice la biblia que cuando ellos salían y ven y venían dice señor hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre y jesús le dijo yo vaya satanás caer del cielo como un rayo eso pasa cuando tú oras eso pasa cuando tú le adoras que dios te bendiga que dios te guarda